esta semana en Zenet. Quiero que me escuches. Mira, es que siento algo especial por ti. Algo que jamás había sentido por alguien. ¿Qué es eso tan especial? Amor. Selim y Melissa están comprometidos. Así que mantente lejos de él. Quiero ser claro contigo. Me gusta mucho Zenet, Selim. Vete de aquí y no regreses nunca. Y mucho menos te acerques a mí. Y tú aléjate de Selim. ¿O si no te vas a arrepentir de verdad? No quiero que te metas entre nosotros. Zenet. Lunes a viernes. Por pasiones.